El mundo de las grandes ciudades Del smog, los rascacielos, la falta de tiempo El mundo ese que no piensa en el otro Ese mundo me cruzó y me preguntó ¿A dónde vas? Y yo les conté que me iba a ver con ustedes Con más de 500 chicos de distintas partes del mundo Que se reunieron a pensar y a construir juntos un mundo nuevo Les conté que ustedes creen que es posible cambiar el mundo Y que depende de nosotros El otro mundo me miró y me dijo Estás loco Decile a esos chicos Que están locos Que están perdiendo el tiempo Chicos, si para el mundo de afuera Hacer esto es una locura Bienvenida a la locura ELECCIÓN NÚMERO ¿Quieres ser uno más de la masa? ¿O quiero ser especial? ¿Qué quiero decirles con especial? Sos único y original ¿Qué quiere decir eso? Estamos en el 2014 Más de 7000 millones de personas Convivimos en el planeta Del 2014 Del 2014 para atrás Hasta el año cero Miles y miles y miles de personas Pasaron por este mundo Hacia el primer hombre de las cavernas Miles de millones de personas Y del 2014 Y del 2014 en adelante ¿Cuántas más no sabemos? De ese número infinito de personas Nadie nunca existió Ni existe Ni existirá Igual a vos Por lo tanto Sos original Cuando sos original Le das al mundo Lo que nadie le puede dar al mundo Porque es tuyo Le podés dar al mundo Lo que sos vos ¿Querés que la vida se te vaya? ¿O querés vivir tu originalidad? No tenés que esperar a tener 30 años Tu originalidad Lo especial que sos Se vive ahora ELECCIÓN NÚMERO O elegís el vértigo y el ruido Todo rápido Todo para mí Eso es lo que te dice el mundo Cuerdo O elegís dos palabras Que son claves en tu vida Que son Tiempo Y silencio Y como somos locos Y estoy rodeado de locos Les voy a pedir Que por un momento Busquemos El sonido Más estruendoso del mundo El ruido más importante E impresionante que existe El silencio Los voy a invitar un momento A 500 chicos, adolescentes A hacer silencio Y además A cerrar los ojos Y tomarte Tu tiempo Para escuchar Tu alma Tu alma Te habla todo el tiempo Y si no haces silencio ¿Cómo haces para escucharla? Es un soplo Es un soplo Adentro tuyo Que te dice Que vos tenés Una vida sola Es un soplo Muy sutil Que te dice Que vos Estás Para grandes cosas Y que este es el momento De tomar una decisión Dejar Una huella Tu alma Te dice Lo que hagas En la tierra Va a ser eco En la eternidad Y escuchá el soplo Del alma Que está a tu izquierda Y a tu derecha También Te dice Me da un poco de miedo Pero ¿Sabés qué? No hay que tener miedo Porque el amor Venció al mundo Yo estoy con vos En esta locura Vayamos para adelante Qué gran sonido Que es el silencio Podemos volver Y abrir los ojos Muy bien Aplausos